¿Qué tal amigos de Enfoca tu Ritmo? Pues nos encontramos aquí en una maravillosa mañana en el parque que va con nuestros amigos de Red Runners que nos van a platicar de la siguiente carrera. Así es, gracias Cristi Holguín, gracias al equipo de Red Runners por estar aquí con nosotros en el equipo de Enfoca tu Ritmo. Coméntanos, ¿qué carrera viene? ¿Cuál es la buena? Hola, buenos días Héctor, buenos días amigos. Pues estamos ya casi listos para la segunda carrera Red Runner Kids. Excelente, ¿cuándo, cuándo es? Es el domingo 28 de abril en Malecón Tajamar, así es que todos invitados. ¿Es únicamente para niños o también niños y adultos? La estamos haciendo enfocada en los niños y también tendremos caminata para los adultos. Anímense, anímense todos los amigos corredores los que caminan, son 5 kilómetros para los adultos y las distancias acorde a los pequeños. ¿Qué tal? Excelente, pues es momento de darle prioridad a la juventud, a los pequeños y pues vamos a inscribirnos. ¿Dónde nos podemos inscribir, Cristi? Pueden entrar a la página de Red Runners Cancún en Facebook, también estamos en Instagram. Ahí encuentran el link para que llenen el formulario, el nombre del pequeño y que estén inscritos a la carrera. Excelente. También me comentan que toda esta semana van a estar aquí en el Parque Cabá. ¿De qué horas van a estar aquí en el parque? Vamos a estar aquí en el Parque Cabá de 7 de la mañana a 9 de la mañana, anotando sus nombres, inscribiendo y recibiendo a toda la comunidad del Running Nectar. Excelente. ¿El costo de la carrera cuál es? Tenemos una cuota de 250 pesitos, súper accesible. Van a tener su playera, el número y cuando crucen la meta, la medalla, por supuesto. Excelente. Ahorita en pantalla les voy a poner el render de lo que es ya la medalla que ya tenemos la primicia. Aquí la van a poder estar viendo. Esa va a ser la medalla de Red Runners de los que finalicen. Todos los chicos que crucen la meta van a tener su medalla. Y también la playera está muy padre. Aquí se las estoy mostrando. Así que, ¿algo que quieras agregar, Cristi? Pues que va a estar padrísimo el evento. Tenemos regalos de nuestros patrocinadores. Tenemos premiación también de nuestros patrocinadores para los primeros lugares, niño y niña. Para los adultos también, rama varonil, rama femenil. Las distancias de los niños están muy variadas para que los pequeñitos corran desde 100 metros simbólicos, 200, 400, 800, 1000 y 1500 metros de acuerdo a la edad. ¡Excelente! Pues todo está puesto. Ahora sí que la mesa está servida. Estamos aquí bien contentos porque siempre el equipo de Red Runners nos ha tratado increíbles. De hecho, ya somos parte de la familia. Y como tal, yo les quiero proponer que el equipo de Enfoca tu Ritmo, en colaboración con ustedes, les va a patrocinar. Todos los chicos que crucen la meta van a tener su superfoto. Así para que ya no haya que dónde queden. Todos van a tener su foto de llegada, super profesional, padrísima, para que mediante los medios aquí de Red Runners tengan su foto y la puedan disfrutar. Así que, pues, ¿algo más que quieran agregar? No falten. No falten. Va a haber muchas sorpresas, premios, rifas. Va a haber también, pues, el convivio con todos los niños, con los papás, con todo el equipo de Red Runners que estamos haciendo esta carrera con mucho amor y mucho entusiasmo para que todos disfruten de este gran día. Excelente. Pues, les doy las gracias por la atención, por la entrevista y recuerden que próximo domingo carrera Red Runners. Así que, antes que nada, Enfoca tu Ritmo. ¡Vámonos!